El director de comunicación de la Prelatura Cancún-Chetumal, Omar Mauricio Cortés, declaró que con los cambios que autorizó el cabildo del Ayuntamiento Benito Juárez, el proyecto de la Catedral cambia en el área de criptas familiares, en donde se perderán alrededor de cuatro metros, por lo que el recinto que existe actualmente será destinado a otras actividades y las criptas pasarán tentativamente a la parte baja de la Catedral. Se han cambiado o modificado ya los planos del terreno, en este caso nos afecta un poquito la parte de las criptas. Nada más afecta en una esquina, ya la última parte, quizás esa última parte se tendría que modificar, ampliarlo, de hecho va a haber nuevas criptas en el nuevo proyecto de la Catedral, donde van a estar abajo de la Catedral y va a estar muy amplio, ahí se espera el nuevo proyecto. Y es precisamente a través de las criptas donde se va a sostener, o la venta de las criptas, se va a sostener todo el proyecto de la nueva construcción de la Catedral. Pero los cambios siguen, porque no solamente se afectará el recinto de las criptas, sino que el frente de la Catedral quedará de frente al Palacio Municipal, y las entradas principales del recinto católico quedarán hacia la avenida Alacosta e Ixcún. Mientras empieza la construcción de la Plaza Bicentenario, la prelatura deberá derribar por lo menos cuatro metros de su recinto de criptas. Con imágenes de Janet Espinoza, informó para Notivision, Wendy Sánchez.